Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo Meetup dentro de nuestro ciclo de Tu Mochila de Destreza, que hemos organizado desde el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, con la idea de fomentar un poco y mejorar la habilidad de plan y ayudar en la tarea de empezar un proyecto empresarial o de cualquier índole, que es el objetivo de estos Meetup. Esta es nuestra tercera sesión, la primera la hicimos sobre el pacto de socios, la segunda sobre la gestión del tiempo y esta tercera nos hemos centrado en metodología ágil. El objetivo al final de esta jornada es conseguir salir de lo que es la gestión tradicional y empezar a entregar valor desde el primer momento con equipos motivados, con menos burocracia, un mayor control. Se van a dar unas pinceladas sobre Scrum y Kanban, que son los dos marcos ágiles más conocidos. Hoy tenemos con nosotros a tres ponentes, Teresa Oliver, Miguel Ruiz y Fabiola Saucedo Carmona. Vamos a empezar con Teresa, os la presento un poco. Teresa es la fundadora y directora de SCOC, una empresa dedicada a la formación y coaching en metodologías ágiles de gestión de proyectos y equipos. Ella es licenciada en económica, dirigió su carrera profesional en el mundo de la ejecución y dirección de proyectos en diversas consultoras y países. Ha vivido en Eslovaquia, en Holanda, en la República Checa, Polonia, Argentina, Italia y Portugal. Y ha realizado todo tipo de proyectos de desarrollo e implantación del sistema ACI y gestionando equipos de hasta 50 personas. Ha tenido clientes como Unión Fenosa, Vodafone, Telefónica o British Telecom. En 2005 dio un giro a su vida profesional y personal, se mudó a Zaragoza y empezó a aprender nuevas formas ágiles de gestión que superen las carencias de las metodologías tradicionales. En 2011 funda SCOC para dedicarse exclusivamente a la difusión de su enfoque ágil. A pesar de que ella no es muy fan de las certificaciones oficiales, es, dime si lo digo bien, Teresa, TLSP, Certified Scrum Master, Professional Scrum Master y Certified LSS Practional. Y ha realizado formaciones en Agile Coaching con Rachel Davis y Emma Langman, entre otros. Así que Teresa, cuando quiera, nos cuentas. Vale, pues vamos arrancando. Buenos días a todos, gracias por estar ahí. Os voy a pedir una cosita, si no queréis, no, pero si no os importa mucho, si podéis poner el vídeo y nos vemos un poco a las caras porque ya es suficientemente frío si esto de estar a través de una pantalla como por encima, pues ver solamente nombres. Creo que es mucho más interesante ver qué personas al otro lado. Hola Alberto, ya te veo. Los que queráis, los que estéis en pijama, sin peinar, sin pintar el ojo. Hola Lourdes, hola Marta, ¿vale? Así por lo menos nos vemos un poquito las caras. Carlos, buenas. Vale, estáis todos silenciados, pero podemos ir hablando todo el rato por el chat. Si tenéis cualquier pregunta, hola Teresa, yo no puedo, no pasa nada, solo si podéis, ¿vale? Eso, vamos interactuando con el chat. Si puedo ir leyendo las preguntas sobre la marcha y si no, al final, ¿sí? Sí, perfecto, eso. La pregunta o bien por el chat y luego al final de las intervenciones también dejaremos un tiempo para coloquios. Gracias, Teresa. Ok, vale. Voy a empezar haciendo solamente una pequeña encuesta para saber qué es lo que tenemos aquí, a ver si me sale bien. No sé si habéis hecho alguna vez esto de Menti. Simplemente tenéis que entrar desde el ordenador o desde el teléfono, aquí esta dirección que pone aquí arriba, menti.com. No hay que estar registrado ni nada y os pedirá un código, introducís este 619654. Entonces, simplemente es para hacer una encuesta rápida a ver cómo de novatos oís en todo esto de Scrum. No lo he oído en mi vida, he leído algo, he leído mucho, he trabajado un poquito con Scrum o tengo mucha experiencia. Si podéis ir contestando. Vale. Ah, si sois todos súper expertos, entonces... Menos mal, que hay un nivel básico. Ok. Vale, ya conocéis. Ok, ok. 5, 4, vale. Parece que tenemos de todas, de todas las... Vale. Ok, yo iba a hacer una introducción básica pensando que estaríais todos en la zona azul, en la zona rosa. Todos los que tengáis experiencia, ningún problema, es al revés, si me ayudáis un poco a centrarlo, ¿no? O me vais haciendo comentarios, hacéis preguntas un poco más complicadas, yo encantado. Bueno, veo que tenemos de todo. Ok. Bueno, yo lo que... Mi idea inicial, o lo que yo iba a hacer inicialmente, vamos a ver si aquí puedo, si lo veis, eso. Y simplemente, como tenemos muy poquito tiempo, una especie de ducha a la que hace calor, un poco de conceptos básicos y de comprensión en qué consiste todo esto del agile, ¿no? Entonces, bueno, simplemente son algunos de los clientes con los que he trabajado, que ayudo, no solo formación, sino cuando ellos quieren empezar a trabajar de manera ágil, normalmente lo que hacemos es empezar con un proyecto piloto y a ver qué tal funciona en tu empresa, ¿no? Y aprendemos todos qué cosas son las que, bueno, las que hay que adaptar o las que funcionan perfectamente, tal y como está. Vale, os voy a hacer una especie de resumen de Scrum inicialmente. Porque esta frase, que a mí siempre me ha gustado, pues últimamente yo creo que nos viene a todos de perras, ¿no? Si quieres hacer reír a los dioses, haz planes. Bueno, que todos teníamos un montón de planes para este trimestre, personales, profesionales, que se nos habrán ido un poco al garete. Entonces, cada vez más nos va a suceder esto, no podemos predecir a largo plazo, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, no te digo ya dentro de un año, muchas veces dentro de tres meses, ¿no? Entonces, por eso necesitamos una forma distinta de hacer proyectos o de lanzar iniciativas. Entonces, os lo voy a contar con un ejemplo. Imaginad que tenéis una academia de baile. Esto es una academia de verdad de Zaragoza, encima dejad un poco de publicidad, donde va mi hija, que está muy contenta, la danza mi style. Y queréis lanzar una web. Todo esto de las metodologías ágiles empezó en el mundo de desarrollo de software. Es verdad que los principios básicos son extrapolables a un montón de sectores. Luego, si queréis, ponemos ejemplos también, pero inicialmente surgió, para mejorar el desarrollo de software, os voy a poner un ejemplo también de software, ¿no? Pero muy sencillito. ¿Queréis hacer una web? Entonces, contratáis a una empresa externa y que os presentan un proyecto que más o menos pues tiene este aspecto. Vamos a estar una semana recogiendo requisitos con vosotros. O sea, alguien irá y os preguntará, cuéntame absolutamente todo lo que quieres que tenga tu web. La, 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 la dejaremos por escrito. Luego eso yo me lo llevaré a mi cueva y haré un análisis y un diseño de la información y diseñaré cómo van a ser todas las páginas de la web. Una vez que ese diseño te lo mande y tú lo pruebes. Y ahí vamos a tener un poco de seguro de tira y afloja. Una vez que esté aprobado, entonces empezaremos el desarrollo. Yo miré cinco semanas a mi cueva otra vez. Desarrollaré la web, la probaré primero yo y luego te la pasaré a ti para que la pruebes y cuando estemos todos ok, pues go, la pondremos al público. Entiendo que esto más o menos os suena familiar y que os parece incluso lógico si no conocéis otra manera de hacer las cosas, ¿no? Yo antes de oír hablar de Yael así era como hacía todos los proyectos en mis empresas, en las empresas en las que he trabajado anteriormente. ¿Cuál es el problema? Pues que arrancamos la recogida de requisitos, el análisis, estamos a mitad del desarrollo y tenemos tan mala suerte que justo a mitad del desarrollo nos pilla el 14 de marzo y sale ahí el presidente diciendo que ahí estaba de alarma. Entonces, claro, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Tenemos un montón de papeles, un montón de diseños, toda mitad de desarrollar, pero realmente no tengo web e incluso muchas de las cosas que inicialmente yo te dije en los requisitos que era lo que quería, ahora ya no es lo que me interesa porque probablemente la academia de baile en físico pues durante un tiempo no la voy a usar. A mí a lo mejor lo que me interesaría ahora es poder hacer clases virtuales. Pero claro, todo esto no lo habíamos hablado, entonces yo tendría que volver atrás y empezar otra vez a definir los requisitos. Bueno, por suerte hay otra opción, ¿vale? Las metodologías ágiles te proponen otra manera de hacer proyectos que no sea esta tan clásica, tan tradicional. Es esto que se llama Scrum. Los que decíais ahí, estáis en la parte derecha del gráfico, los que conocéis bastante de Scrum o mucho, ya sabéis que Scrum significa melee. Es como los ingleses llaman a esta figura del rugby, yo del rugby no entiendo mucho, pero bueno, sé que una melee es cuando nos ponemos así, todos empujamos en la misma dirección, si se hunde uno nos hundimos todos, es un poco esa metáfora, eso es lo que los ingleses llaman hacer un Scrum. Y entonces realmente es un invento de estos dos señores, ¿no? Jeff Sutherland y Ken Foster. Que tal y como lo vendían inicialmente, decían, Scrum te hará fallar en 30 días o menos, que así como cliente de marketing puede sonar un poco raro, pero la solución que hay detrás de todos los enfoques ágiles es esta, es, no vamos a acertar a la primera, o sea, nos vamos a equivocar seguro. Se va a equivocar el cliente que te pide una cosa que luego no va a necesitar, me voy a equivocar yo al hacerle, va a haber malos entendidos por el camino. Entonces la idea, lo que vamos a tratar de provocar es equivocarnos rápido, ¿no? O aprender rápido mejor. O sea, en lugar de pasar 8, 12 semanas o 12 meses, según como sea el proyecto, y al final descubrir, ay, pues no es esto lo que yo quería, lo que yo necesitaba, etc., vamos a tratar de descubrirlo de manera muy anticipada. Vamos a tener como tropezones pequeñitos controlados, en lugar de pegarnos una galleta fina. Entonces, ¿cómo sería hacer este mismo proyecto que os he contado con Scrum? Si esta es la línea temporal, lo que haríamos es dividir el proyecto en ciclos cortitos. Scrum dice que como máximo un mes. Yo casi todos los proyectos con los que los clientes con los que trabajo, hacemos ciclos de dos semanas. Esto es lo que se llama un sprint, como lo de correr rápido. Pero la metáfora esa ahí no está muy bien hecha porque Scrum va mucho más de tener un ritmo sostenible en el tiempo que de correr mucho. Pero bueno, quedar con que el sprint es un ciclo corto, vamos a suponer que son dos semanas. Entonces, ¿qué tenemos que tener al terminar cada uno de estos sprints? Pues tú tienes que tener un producto terminado. O sea, una versión al principio muy pequeñita, y luego cada vez más cosas, y luego cada vez más cosas, y al acabar cada sprint le iremos añadiendo más. Pero del producto que estemos construyendo. Quiero decir que si lo que estábamos, pretendíamos hacer una web en dos semanas, no puedo tener un documento de diseño de cómo voy a hacer las cosas. Tendré que tener una web muy pequeña, me habrá dado tiempo a construir muy poquitas cosas. Pero tiene que estar completamente, digamos, diseñada, desarrollada y probada. Lista para ser utilizada. El sprint siguiente le añadiré más cosas. Le iré construyendo cada vez, de forma iterativa, incrementar un producto cada vez más grande. Pero siempre tendré algo absolutamente listo para ser utilizado. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo hacemos, no? Pues, en primer lugar, lo que le vamos a pedir al cliente, o si somos nosotros mismos, lo que vamos a pensar es, vamos a hacer una lista de todas aquellas cosas que a mí me gustaría que tuviera la web. Imagina que cada una de estas bolitas es una funcionalidad. Yo quiero que me puedan contactar con un formulario de preguntas. Yo quiero que se puedan suscribir a la newsletter. Yo quiero que se pueda ver una ficha de cada proyecto que he hecho, etc. Cada una de estas bolitas sería uno de estos sitios. Pero es que además los voy a ordenar de más importante a menos importante. Que van a estar absolutamente priorizados. De manera que a la hora de construir el producto, yo también voy a empezar a construir de arriba a abajo. Es decir, en los primeros sprints del proyecto voy a hacer aquellas características del producto que a mí me parezca que son cores, que son fundamentales, que sí o sí tienen que estar. Y voy a empujar hacia abajo del listado este, e incluso se me pueden ir ocurriendo nuevas por el camino y las voy a ir añadiendo, aquellas cosas que, bueno, cuanto más abajo estén, digamos que son más, los ingleses lo llaman nice to have, ¿no? Que si están bien, pero que si no, tampoco pasa nada, no nos vamos a morir. No todo es igual de importante. En cualquier producto que estéis desarrollando habrá un pequeño conjunto de características que son la esencia del producto, que sí o sí está, deben estar. Y luego muchas otras cosas que no... Si tenemos que renunciar a algo, tampoco pasa nada, ¿no? Si estás haciendo Amazon, es mucho más importante poder pagar el libro que poder indicar el check de... Si no estoy entregárselo a mi vecina, o no quiero que repartas los sábados. Entonces haríamos este listado que es lo que se llama el Product Buckle. Esto está absolutamente vivo. O sea, no significa que al principio del proyecto tú ya tienes que pensar absolutamente todo lo que vas a querer. Eso sería muy ineficiente, porque al principio del proyecto es cuando más ignorante soy respecto al producto que voy a construir. Se me van a ocurrir ideas mejores, digamos, cuanto más tiempo haya pasado, más tiempo haya tenido yo para pensar en el producto, etc. Entonces, precisamente yo lo que quiero es que en cualquier momento me puedan aparecer estas bolitas rojas. Ay, se me había olvidado, o ahora que veo la competencia, esto sería... No hay ningún problema. O sea, estamos abiertos a los cambios. Lo introducimos según la prioridad en la posición que sea y lo construyemos en ese momento. No quiero poner muchos nombres, pero esto sí que sepáis que se llama Product Backlog porque suena mucho en castellano. Sería la pila del producto, pero nadie dice la pila. Entonces decimos el Backlog, normalmente. Ok, entonces eso es lo que necesitamos para arrancar el proyecto. Por lo menos un Backlog inicial, por dónde empezamos, qué es lo que tenemos claro que sí o sí tiene que estar. Y cómo nos organizamos dentro del proyecto, de una visión muy desde arriba, que luego mis compañeros de Novatec van a profundizar bastante más, creo yo. Vamos a arrancar cada sprint haciendo lo que se llama una planificación. Que simplemente es, oye, de todas estas bolitas, de todas estas características, en dos semanas, ¿qué somos capaces de tener terminado? Entonces, tenemos una conversación, una discusión. Y a lo mejor decidimos, como equipo, con el cliente, que estas tres prioridades tuyas somos capaces de tenerlas terminadas. Nos ponemos a construirlas, empezamos a hacer la web, y al acabar el sprint, lo que vamos a hacer es enseñarlas. Hacemos lo que se llama la revisión del sprint, y lo vemos absolutamente terminado. O sea, veríamos a lo mejor algo así. Imagina que de la web lo que más me importa es ver. Tener una home y ver, por ejemplo, los horarios. Porque yo creo que los horarios es muy importante para la gente. Bueno, pues ya podría haberlo. ¿Por qué es muy importante el poder verlo físicamente, digamos, producto terminado? Pues acordaos, porque nos vamos a equivocar. Vamos a meter la pata. Entonces yo quiero que, digamos, recibir ese feedback o entender en qué puntos no es exactamente lo que queríamos cuanto antes, cada 15 días. Cada 15 días vamos a poder recoger el rumbo. No significa que yo lo haya hecho mal. A lo mejor simplemente el cliente cuando lo ve dice, anda, pues fíjate, ahora que lo veo me doy cuenta que en lugar de mañanas y tardes sería mucho más útil ver el horario de cualquier otra manera. No pasa nada. En el siguiente sprint lo arreglo y te lo vuelvo a enseñar. O sea, esto nos permite ir, digamos, cambiando de idea a partir de datos reales o a partir de ver el producto terminado, no simplemente especulaciones en un diseño, ¿no? Vale, entonces revisamos el sprint. Antes de, para iniciar o al iniciar el siguiente, tendríamos la planificación del siguiente sprint. Y entonces diríamos, vale, pues nos habíamos quedado aquí en el backlog. Ahora podemos, a lo mejor, se nos han ocurrido unas ideas nuevas y somos capaces de hacer estas cuatro cosas. Si veis, hemos ido completando un poco más la web. Ahora, aparte de home y horarios, pues hemos añadido las disciplinas y hemos añadido aquí a la derecha un poco las redes sociales. Y justo entonces, otra vez, Pedro Sánchez, el 14 de marzo. He estado bien. Claro, ¿cuáles son las ventajas de haber trabajado de esta manera? ¿Qué pensáis? Aquí os voy a pedir que entréis un poco en el chat y me digáis qué se os ocurre. Incluso independientemente del coronavirus, incluso si no tuviéramos coronavirus. ¿Veis alguna ventaja de haber hecho el producto así? La web ya está montada. O sea, es verdad, ya tenemos producto terminado o no terminado. Nunca terminamos, siempre podíamos ir añadiendo nuevas cosas, pero por lo menos tenemos algo listo. Que, oye, la home, los horarios y tal, ya está. No comprometemos el proyecto entero. Tenemos algo, pase lo que pase, exactamente. O sea, en cualquier punto del proyecto, yo voy a tener un producto listo. Se ha priorizado con todo el equipo. O sea, es otra de las problemas que tenemos muchas veces. No priorizamos. Parece que o está todo o el producto no sirve. Y no es así. Hice lo más valioso que podía hacer. Puedes empezar, al menos, exactamente. No sé si habrá mucho o poco, pero lo que hay es lo que nosotros mismos hemos decidido que era lo más importante. Lo que se ha caído fuera es una renuncia, digamos, deliberada. Damos pasos más seguros, exactamente. Podemos avanzar más fácilmente. Siempre es más sencillo tomar una decisión pequeña y implementarla que tener, a priori, a lo mejor, que definir todo el proyecto en abstracto, que es una cosa bastante complicada. Más cosas. El cliente realmente es dueño de su producto. O sea, el cliente es el que decide en cualquier momento. Oye, hasta aquí. Igual inicialmente pensábamos que necesitábamos hacer un montón de 25 cosas en 12 sprints, pero llega el sprint número 7 y decimos, oye, pues si es que ya me vale. Con lo que estoy viendo hasta ahora, yo creo que ya es suficiente. Puedes cortar el proyecto de manera anticipada. De hecho, con Scra muchas veces pasa eso. Que los proyectos terminan antes de lo que teníamos entre manos porque una vez que lo vemos, decimos, suficiente. Se puede pivotar exactamente. O sea, llegamos aquí, te hace el sprint y de repente, ostras, pues ahora lo que más me interesa es que la gente pueda asistir a clases online. Entonces, quiero que me lo integres con algún tipo de herramienta online para bailar desde casa. Perfecto, no hay ningún problema. Lo siguiente que se mete en el backlog y lo siguiente que hacemos en el próximo sprint. ¿Sí? Vale, y si podríamos seguir aquí. Hay mejoras económicas, mejoras de todo tipo, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando un poquito más. Porque, bueno, en realidad eso es Scrum, ¿no? Ya está, eso es todo, amigos. Pues no, esa es la parte, digamos, más, incluso fácil de Scrum. Entender esto y hacer esto es sencillo. ¿Por qué, entonces, según mi experiencia, hay muchas empresas que se supone que hacen Scrum, pero no lo hacen? O que se supone que han implantado enfoques ágiles y luego cuando vas allí realmente te das cuenta de que no ha cambiado nada. De que sigue siendo la misma mentalidad tradicional un poco disfrazada, ¿no? De modernidad. Pues porque Scrum realmente supone un cambio, sobre todo, de mentalidad. Es un cambio de chip en la gente. O sea, es concebir los productos de una manera distinta. Y entender que mi contribución al proyecto también es distinta. Es una manera diferente a lo que se había considerado. ¿Por qué? Os voy a dar solamente unas pinceladas. Vale, en primer lugar, los equipos de Scrum, los equipos de proyecto, tienen una serie de características que son un poco distintas a los equipos tradicionales, ¿no? Son equipos, sobre todo, que se llaman multidisciplinares y autoorganizados. ¿Qué significa eso? Si vas a hacer una reforma en tu casa, imaginad, o lo más habitual es que tú tengas un albañil, un fontanero, un electricista, alguna persona por encima que está coordinando la obra, entonces este coordinador le dice a cada uno qué es lo que tiene que hacer, le dice al electricista, pues tú vienes de lunes a miércoles, tienes que poner por aquí los cables, el electricista va, pone los cables y se olvida y desaparece. O muchas veces el electricista te ha dicho que va a ir el lunes, no puede ir porque está liado con otra obra que todavía no ha terminado, entonces nos deja todos paralizados. Este sería un equipo, digamos, antiágil. Lo que se trata de promover en los equipos Scrum es nosotros necesitamos que en el equipo haya todo el conocimiento suficiente como para desarrollar íntegramente el producto, o sea, yo necesitaría un albañil, un fontanero, un electricista, un pintor, que estén, a ser posible, dedicados full time a mi proyecto. El estar a mil cosas a la vez es la mayor pérdida de productividad que existe. A la gente asignada a siete proyectos dedicando huequecitos a cada cosa. Entonces aquí intentamos tener un equipo full time dedicado al proyecto, lo terminaremos mucho antes y mucho mejor. Y además tiene lo que se llama responsabilidad compartida sobre lo que se hace. O sea, mi misión es que tu casa salga bien, tu reforma salga bien, no que los cables salgan bien porque soy el electricista. O sea, estamos colaborando continuamente y cada persona hace cada día lo que haya que hacer para que la obra termine. O sea, aunque tú tengas tu especialidad, pues si, por ejemplo, no sé, tienes que desescombrar, oye, que todos podamos bajar. Sacos de escombros, no diré por qué hacerlo el albañil. O la electricidad fina, la real electricista, pero si hay que poner focos, pues todos ayudamos. Si yo en algún momento no tengo nada de lo mío, supuestamente, soy el pintor y todavía no estamos pintando, arrimo el hombro y me pongo con cualquier otra persona, echarle una mano, aprender de lo que está haciendo, cómo te puedo ayudar. O sea, tratamos de que en lugar de tener misiones individuales, la misión compartida de todos sea que este sprint inicialmente salga lo mejor posible. Entonces se construyen unos entornos mucho más colaborativos, no hay asignación de tareas individuales, a mí solo me importa lo mío, sino que la gente realmente coopera muchísimo más. Y además, no me quiero meter mucho aquí, pero son equipos autoorganizados. O sea, no hay jefe de proyecto, por aquí os hagáis una idea. Esto es una cosa que choca y en muchas empresas pues tampoco va a ver cómo lo hacemos. No hay nadie que tenga el control absoluto del proyecto, nadie le dice a nadie lo que tiene que hacer, nadie es la cabeza de turco, si algo sale mal. O sea, aquí lo que tratamos de promover es que las responsabilidades de todos, estamos aquí todos por igual. Entonces existe, por supuesto, una serie de mecanismos para que el equipo pueda funcionar de esta manera. Pero ellos tienen muy claro qué es lo que tienen que construir y entonces nos autoorganizamos para conseguirlo. Bueno, del tema de los equipos podríamos hablar mucho más, quizá luego mis compañeros van a profundizar un poquito más, pero voy a decir un par de características más de los equipos Scrum. Otro punto muy importante es que existe transparencia absoluta sobre lo que se está haciendo. O sea, no sé si visteis estas fotos cuando salieron, pero lo que tratamos de evitar es esto. O sea, es la misma foto, pero vista desde dos puntos de vista distintos. En los proyectos muchas veces pasa eso, no todos tenemos la misma foto de lo que está sucediendo. El jefe tiene una película, la persona que está debajo tiene otra, nadie sabe muy bien cómo va, o el único que tiene la visión global es el jefe del proyecto, todos los demás, oye, yo hago mi parte y ya me dirán si está bien o está mal o me da igual. Aquí no. Aquí lo que se busca es que exista transparencia para todos los participantes. Todos tenemos muy claro en cada momento el estado de lo que estamos haciendo. Por eso se utilizan muchas veces este tipo de paneles en las paredes, en las cuales en columnas ponemos en etiquetitas, en este caso, por ejemplo, Sprint. Pues en esta columna ponemos una etiqueta para cada una de las cosas que, en principio, pensamos que somos capaces de terminar en este Sprint. Lo vamos moviendo hacia la derecha en progreso. Pues en este momento, cuando yo vaya a iniciar una tarea, lo muevo y ya todo el mundo sabe que esto está iniciado y que lo tengo yo. En este caso utilizaban una tercera columna que era en review, estábamos revisando, y dan terminado cuando está terminado. Y esto es público, o sea, cualquiera que pase por delante, yo no hace falta que me pregunte, oye, ¿cómo vais? ¿Cómo tal? Bueno, lo puedes ver. Esto está sin empezar, esto está a mitad, esto está hecho. Si queréis hablamos en cualquier momento, pero no hace falta esos status report o reuniones larguísimas, reseguimiento, progreso, esto está bien. Y otra característica además es, antes lo habéis mencionado alguno, la mejora continua, me parece que alguien en la chat le había puesto algo así, esto es súper importante para los equipos ágiles. Ellos reservan siempre un espacio al terminar cada Sprint, en lugar de para trabajar, más bien para reflexionar en cómo hemos trabajado. A ser posible salimos del entorno de trabajo, como estos de aquí, que se han ido a tomar un café, incluso con unos bullitos, hoy en día ya es más así, tiene que ser más virtual, en la mayor parte de los casos. Pero lo importante es que continuamente nos paramos a pensar, que es una cosa que en muchos proyectos ni siquiera tenemos tiempo. Nos juntamos todos y dicen, oye, ¿qué cosas nos gusta de cómo hemos trabajado en el Sprint? ¿Qué cosas no nos gusta y querríamos cambiar? ¿Dónde tendríamos que incidir más? Desde todos los puntos de vista, o sea, en técnicas, en herramientas, en comunicación entre nosotros, en relaciones personales, qué incomodidades o qué cosas hay en el proyecto que te hagan sentir a lo mejor mal en cualquier sentido. Y sobre todo, muy importante, qué vamos a hacer para cambiarlo. O sea, si nos quedamos ahí, pues un paño de lágrimas, terapia de grupo, etcétera, pero no cambiamos mucho. La idea es salir de estas mini reuniones con acciones claras, oye, a partir de lunes vamos a hacer esto y esto de manera diferente. Y así es como realmente conseguimos la mejora continua, ¿no? Si desde el principio del proyecto vamos continuamente, digamos, afilando el hacha un poquito. Entonces, tienen que ser equipos también, pues, autocríticos, con capacidad de reflexión y con coraje, que es otro de los valores de Scrum, con coraje para decir las cosas a la cara. No tenemos que tener ningún problema si opinamos que hay algún aspecto de nuestro trabajo que no estamos haciendo bien lo que podemos hacer mejor, ponerlo encima de la mesa, lo charlamos entre todos y decidimos qué es lo que vamos a hacer. Pues muchas veces, esta forma, este cambio de chip, el no tener miedo a equivocarse, el tener transparencia absoluta, la autonomía absoluta a la hora de organizarnos, nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Este es el listado de cosas que hemos decidido entre todos que íbamos a hacer. Coge tú, para que mejor vayas a contribuir. Todas estas cosas son las que más cuentan, ¿no? Y sobre todo esto, la confianza es la base de los equipos ágiles. O sea, tenemos que tener confianza primero en nosotros mismos y luego en todos nuestros compañeros. Yo tengo que estar completamente segura de que todos estáis empujando lo más fuerte que podéis. Quiero decir, que nadie se está escarqueando. Si en el momento que yo sienta que a lo mejor yo sí que estoy dando de mí todo lo que puedo y estoy haciendo la mayor parte de las tareas dentro del sprint y demás y yo siento que los demás no están también dando lo máximo que pueden de ellos. Voy a perder la confianza y una vez que se pierde la confianza en el trabajo esto es como en la vida. Luego es muy difícil de reactivar, ¿no? Entonces, el cliente tiene que confiar que el equipo realmente está haciendo todo lo que puede. El equipo tiene que confiar en que el cliente realmente les está guiando en una buena dirección. Si nos ha dicho que hagamos esto en la web es porque, bueno, él sabe que esto nos va a ayudar a construir el mejor producto posible. Entonces, hay que trabajar mucho en construir estos entornos de confianza. Por supuesto, en un proyecto tradicional si confiamos unos en los otros es mejor, pero en un proyecto ágil no es una opción. Si no confiamos unos en otros va a ser muy complicado que esto. Bueno, y esto baño rapidísimo. Ahora mis compañeros van a profundizar un poquito más y luego si tenéis alguna pregunta ahora o si queréis que las llevamos al final cuando ya hayamos visto todas las presentaciones y podemos hacer un poquito de ayuda. Bueno, pues gracias. Dejo de compartir. Muy bien, Teresa. Muchísimas gracias. Bueno, aquí dice, ¿utilizáis alguna herramienta digital de Kanban Flow? Herramientas en muchísimas baratas, caras, gratis, Kanban Flow puede ser, antes más para Kanban Tascan. Yo uso mucho Trello que la conoceréis, ¿no? Os pongo aquí súper sencilla, súper... ¡Uy, Trello he puesto! Tres, así. ¿Vale? Yo de todas formas soy muy fan de los paneles físicos. Ahora ya lo sé que es muy complicado que estamos todos en cada uno en nuestra casa, pero cuando se puede estás en una oficina no tiene nada que ver la sensación de levantar la cabeza y que te esté chillando la cara que esto está todavía sin hacer que tener que hacer el acto deliberado dentro del login a ver cómo va. Es mucho mejor físico, ¿no? Además ves cuando un compañero se levanta y mueve una tarea, ¡ay, ya lo has terminado! Puede generar más conversaciones que si no, una herramienta no te entiendes. Teresa, a mí me surge una duda y qué pasa cuando tu parte depende de que otro haga la suya. Dices fuera del equipo, cuando tenemos dependencias externas... No incluso dentro del equipo, puede pasar, ¿no? Sí, 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 claro, puede pasar. De hecho, por eso se trata de que sea un entorno absolutamente colaborativo y transparente. Nosotros decidimos como equipo, oye, de todo esto que nos estás pidiendo, creemos que estas cuatro cosas somos capaces de hacerlas. Nosotros mismos decidimos, pues hay que trocearlas, hay que partirlas a lo mejor un poquito más, oye, habría que hacer aquí, aquí, aquí... Y cada día todos los... nos vamos a juntar todo el equipo por 15 minutitos para ver, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué está terminado? ¿Dónde hay que meter caña? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién está bloqueado? Y nos vamos, digamos, complementando. Si yo dependo de alguien, lo sabremos todos y entonces todos los días diré, oye, mira, que es que depende, esta tarea, depende de que esté terminada, te puede echar una mano para terminarla antes. La coordinación es fundamental. Sí, sí, y el espíritu colaborativo. O sea, si la idea es yo me voy a quedar aquí sentado sin hacer nada porque mi tarea depende de otra que esté haciendo fulanito y cuando termine ya me avisará, ahí, bueno, hay un equipo Scrum que va a tener un poco más complicado. Genial. Bueno, pues si alguno quiere hacer una pregunta o si queréis lo dejamos al final o utilizar el chat, lo que queráis, ¿vale? Si queréis pasamos por mantener un poco el tiempo con la siguiente que es el siguiente ponente es Miguel Ruiz. Miguel, estás por ahí, ¿verdad? Sí, ya te veo. Perdona, en principio sería primero Fabiola porque va relacionada con la charla de Teresa. Perdona, es que me lo han dado entonces. Sin problema. Empezamos con Fabiola, sin ningún problema. Voy a presentarte Fabiola un poco. Fabiola nació en Granada, estudió informática en la Universidad de Granada, con espíritu emprendedor, siempre intenta llevar un proyecto personal en paralelo con su trabajo diario. Ha trabajado en diferentes sectores como la administración pública, turismo, el e-commerce. Durante la crisis decidió irse a trabajar a Holanda y allí ha estado viviendo durante tres años hasta que el Perfect Flow llamó a su puerta. Ya va camino de cuatro años trabajando en Novatec, una empresa Novatec, donde compagina el desarrollo de software con la práctica en metodología ágil. Bueno, Fabiola, cuando tú quieras, adelante. Hola. Yo voy a continuar con lo que ha presentado Teresa. Ay, voy a compartir la pantalla lo primero, que no se me olvide. Es esta. Vale, ¿podéis ver la pantalla? Sí, ¿no? Voy a continuar con el tema que ha presentado Teresa, pero de una forma un poquito más práctica. Voy a comentar cómo nosotros aplicamos Scrum en nuestro trabajo diario y, bueno, quería comentar un poquillo porque lo ha sacado ella en su charla y porque, además, tampoco tengo un slide para presentarme a mí misma. Mi primera experiencia con Scrum fue cuando estuve trabajando en Holanda, en la empresa que estuve allí. Cuando llegué, me contaron de la empresa y tal, sí, nosotros aplicamos Scrum para el desarrollo y demás, pero, en realidad, el Scrum que hacían era simplemente tener una daily por las mañanas, de qué haces, qué no haces. Entonces, como decía Teresa, esto es un Scrum disfrazado. La idea del Scrum no es tener el titulillo de que soy una empresa ágil, sino que, al final, todos estos procesos que llevamos a cabo en el día a día y demás se vea reflejado en, bueno, en el ambiente de trabajo, en los resultados del proyecto y en todo lo que lo que podamos, en lo que trabajamos en el día a día, al fin y al cabo. Entonces, bueno, la presentación que tengo preparada, algunas cosas las ha comentado Teresa, así que pasaremos un poquito más rápido, es qué es Scrum, así en general, qué artefactos tienen, los roles de las personas en Scrum y, al final, la parte diaria del proceso, pues, que son las reuniones. Entonces, empezamos con Scrum, es un marco de trabajo para desarrollo ágil de, bueno, de software o de cualquier tarea. La idea básica de este marco de trabajo es que no pase mucho tiempo desde que se habla con el cliente para saber lo que tenemos que hacer hasta que le entregamos el producto y, al final, hay malentendidos y, bueno, el cliente, al final, está insatisfecho con lo que hemos hecho, ha sido una pérdida de tiempo y demás. Entonces, lo que se basa es en hacer ciclos secuenciales de mis desarrollos en los que obtenemos un producto funcional al final del ciclo. Entonces, en Scrum podemos tener elementos físicos entre comillas porque, bueno, no podemos tocar pero son elementos que obtenemos al aplicar Scrum. Por ejemplo, Teresa comentó aquí tenemos el Product Backlog, es el, todos los requisitos que va a tener nuestro producto que puede variar durante el tiempo pero es el, todos los requisitos del producto completo. Luego, tenemos aquí una parte muy importante que es la definición de hecho, cuándo una tarea está hecha y cuándo no porque cuando hemos terminado una tarea la tenemos que haber terminado de verdad. No puede decir, bueno, he hecho una parte pero la otra falta y demás. Entonces, esto es una lista de criterios de aceptación de la tarea donde se deben cumplir todos para decir que realmente has acabado. luego tenemos el Spring que es lo que hemos comentado que es un ciclo de desarrollo normalmente dura dos o tres semanas durante el tiempo que estamos desarrollando y desarrollamos en ese Spring una serie de tareas que hemos definido con nuestro cliente. O sea, en ese ciclo de tres semanas vamos a desarrollar dos o tres tareas o cuatro o cinco las que sean y al final el Spring pues deben estar hechas y debe suponer un valor añadido para ese producto. Para ese producto que se llama en este caso Incremento. Ese Incremento pues es un producto viable, funcional y que representa pues el trabajo que hemos ido haciendo en cada uno de los Spring. Luego los roles por ejemplo no solamente está el equipo de desarrollo sino que también está que se conoce como Product Owner. Este sería básicamente nuestro cliente el que tiene la perspectiva de negocio sabe lo que es importante para esos incrementos. Representan a los interesados que no solamente es el cliente el interesado en el producto sino que también puede ser por ejemplo el usuario final puede ser los inversores varias personas pero en realidad con quien nosotros tenemos contacto y con quien discutimos acerca del desarrollo del producto es el Product Owner. Escribe las historias las historias se llaman historias de usuario porque podríamos decir que es una funcionalidad nueva pero son las tareas en realidad del Product Backlog. Prioriza porque como decimos tiene la perspectiva del negocio sabe lo que es importante y lo que no y acepta el trabajo entregado verifica que la definición determinada se ha cumplido. Luego tenemos aquí otra figura intermedia que se llama Scrap Master que es la persona que hace de intermediario entre el equipo y el Product Owner elimina los obstáculos que puede haber si a lo mejor en el desarrollo hay algún problema no se puede llevar a cabo algo necesitamos más recursos pues el Scrap Master es la persona que gestiona pues todos estos problemas que puede haber en el proceso de desarrollo. Aplica el proceso de Scrap planificadas reuniones y demás y bueno crea buen ambiente de trabajo porque está siempre en contacto con el equipo bueno luego lo veremos se hacen reuniones para saber si hay problemas internos en el equipo y demás y gestiona un poco el proyecto. Y luego tenemos el equipo los equipos de Scrap para que sean eficientes o eficaces tienen que estar entre 3 y 9 personas un equipo de 2 personas pues a lo mejor no se puede llamar equipo son demasiado pocos y entonces no tiene mucho sentido para aplicar Scrap ahí y si son más de 9 también bueno puede ser un problema porque al final las reuniones se alargan en el tiempo hay mucha diferencia de opiniones y demás es autoorganizado en el sentido bueno luego lo veremos en el tema de desarrollar las tareas multifuncional para que no no haya ningún ningún hueco en el desarrollo que diga bueno pues esta parte no la puedo hacer porque nadie del equipo sabe hacerlo sino que tiene que haber un experto en cada área que sepa o que pueda llevar a cabo todo el trabajo luego desarrollar el producto por supuesto estima el esfuerzo esto sirve para planificar cuántas tareas vamos a poder llevar a cabo en un sprint el product owner nos puede pedir que le hagamos todo el producto en un sprint pero nosotros somos en realidad quienes decidimos o quienes tenemos una visión real de qué esfuerzo va a llevar desarrollar esas tareas y luego también crear las tareas para dividir esto es un dividido vencerás para poder trabajar en paralelo y demás entonces bueno aquí tenés Scrum súper sintetizado en una transparencia esto es el sprint por decirlo de alguna forma el sprint empieza aquí con esta planificación la planificación entra en juego el product owner el Scrum Master y el equipo y deciden qué tareas se van a desarrollar en ese ciclo de desarrollo entonces de aquí el artefacto que obtenemos es el backlog de ese sprint luego empieza el ciclo de desarrollo como hemos dicho pueden ser dos semanas tres semanas dependiendo del tamaño del equipo del tamaño de las tareas pues lo decidimos eso no es un ciclo cerrado entonces con este tipo de tareas nosotros empezamos a desarrollar todos los días y todos los días tenemos nuestra daily que bueno Teresa lo ha comentado muy rápido pero es una reunión donde todos los miembros del equipo pues dicen qué están haciendo en qué están atascados en qué se puede echar una mano y demás aquí hemos puesto este dibujillo porque bueno la daily no tiene que ser una reunión una fiesta al final es una reunión para que siempre sea en el mismo sitio que no tenga distractores siempre se habrá los mismos temas no tiene variación en el contenido al final habla de las tareas y nada más para que no se pierda mucho tiempo con eso y tiene luego lo explicamos tiene un tiempo definido luego bueno ya han pasado los 14 días del sprint pues de nuevo tenemos una reunión con el Product Owner el Scrum Master y el equipo para presentar o para obtener feedback del trabajo que hemos realizado si el Product Owner está satisfecho si se ha cumplido la definición de hecho de las tareas y demás entonces aquí nos validan que el trabajo es el correcto y entonces podemos seguir y después de esta review pues viene la retrospectiva que es donde nosotros como equipo analizamos el trabajo que hemos hecho lo que ha ido bien lo que no ha ido bien si no hemos terminado cosas en que podemos mejorar y demás entonces es una vuelta atrás en el trabajo de esas dos semanas pues para analizar cosas y buscar lo más importante buscar soluciones a cómo solucionarlas o cómo mejorar el trabajo diario entonces esa es la teoría pero luego en la práctica bueno hay equipos muy dispares más grandes más pequeños bueno a lo mejor reuniones que para nosotros no tienen mucho sentido entonces aquí hemos traído un término japonés shuhari que se aplica para artes marciales sobre todo técnicas y nos indica el nivel de maestría o de conocimiento que tenemos sobre esa técnica entonces vamos supongo cuando empiezas a aplicar una técnica estaríamos en el shuh que es aplico Scrum con lo ojo cerrado lo que me diga el manual de Scrum es lo que voy a aplicar no me cuestiono nada hay que hacer una reunión pues yo lo hago hay que hacer esto yo lo hago hay que hacer tal yo lo hago sin pararme a pensar si en realidad me está ayudando porque al final aplicar Scrum es conseguir un objetivo conseguir el objetivo es mejorar tu trabajo diario ser más eficiente y demás entonces si en esta primera parte pues a lo mejor tampoco te estás cuestionando si eres más eficiente o no tú sabes que tienes que aplicar o hacer esta reunión sin pararte a pensar nada luego en la parte J ya controlamos esta primera etapa sabemos en qué consiste las reuniones estamos empezando a ver si realmente necesitamos ese tipo de técnicas y la última fase que es el RIE aquí ya no seguimos la norma establecida para para esa técnica sino que ya adaptamos nuestra propia nuestra propia proceso nuestro propio proceso al trabajo diario para conseguir una mejora en ese en ese proceso entonces innovamos añadimos cosas nuevas y todo eso entonces lo que viene ahora voy a explicar cada una de las reuniones de una forma más detallada y voy a explicar en nuestro trabajo diario cómo la hemos adaptado para que a nosotros nos funcione bueno primero nosotros trabajamos con este board bueno Scrum trabaja con este board ha comentado Teresa hay unas tareas que están por empezar que sería la del el Spring Backlog o sea en ese Spring tenemos que hacer esto esto bueno representa un poco lo que se me ha ocurrido para unas vacaciones entonces pues para hacer tenemos que preparar la maleta justo el día que nos vayamos aceleramos con un chequeo médico y revisar el coche esto está sin empezar luego esta parte que ya la hemos empezado que es buscar actividades en el sitio donde vamos sacar una entrada para un concierto que hay allí y lo que ya hemos hecho es reservar el hotel o sea ya seguro que vamos a ir allí y bueno nosotros cómo hemos adaptado esto pues a lo mejor tenemos que añadir unas columnas nuevas si alguna de las tareas tiene que ser revisada por alguien pues aquí en vez de tener solamente tres columnas pues metemos una columna más a lo mejor si hay una actividad bloqueada también la ponemos en otra columna distinta para saber que esa tarea en realidad está en progreso se empezó pero está bloqueada y necesita un apoyo por alguien de fuera entonces la teoría es esta pero en la práctica se puede adaptar a como nosotros queramos y sigue siendo un board en nuestro caso luego aquí tenemos la daily scrum que bueno como decía en la empresa donde trabajaba en Holanda pues un miembro del equipo levantaba la mano y decía venga daily a primera hora de la mañana para planificar el día y entonces nos íbamos a otra sala y decíamos pues yo estoy ayer trabajé en esta tarea y hoy voy a trabajar en esta ahí cada uno decía lo suyo pero en realidad eso no te servía de nada porque al final ni sabía en realidad por qué seguía trabajando en esa tarea si a lo mejor pasaban tres días y seguía trabajando en lo mismo o tampoco sabía si podías trabajar en paralelo con él y demás no aclaraba mucho entonces nosotros ahora en el proyecto donde estoy ahora repasamos todo el board de arriba a abajo a lo mejor puede estar trabajando en tres tareas en paralelo pero si sigues esta técnica de qué hice ayer y qué voy a hacer hoy trabajando solamente en una de ellas las otras dos no se mencionan para nada entonces repasamos todo el board de arriba a abajo y decimos cuál es el estado de cada una de las tareas si vamos a terminar cuál es la prioridad para la siguiente porque las prioridades pueden cambiar en las tareas que tenemos y demás entonces ya os digo que se puede adaptar y comentar el trabajo que se está llevando a cabo diariamente pero de una forma distinta luego tenemos la review en la review se tiene vamos presentar el incremento del resultado del sprint lo que hemos terminado en ese sprint y bueno y preguntar a las personas interesadas que hay en la reunión al product owner o más gente interesada como hemos comentado antes pueden ser inversores usuarios finales qué les parece si cumplen los requisitos si eso era lo que esperaban del trabajo y demás luego también cuando se termina la presentación del producto pues se echa un vistazo porque se supone que ya hemos acabado todas las tareas que teníamos pendientes se echa se echa un vistazo al product backlog y se incorporan tareas para el siguiente sprint y también bueno se prioriza porque a lo mejor ha podido haber un cambio hoy me interesa que hagas una cosa mañana otra porque las cosas cambian y entonces pues se tiene que priorizar y eso se hace con el producto owner nosotros en nuestro caso no se presenta es software entonces algunos equipos sí que presentan bueno pues si fuera una página web se mete en la página web se van dando botones a ver si hace lo que quiere o lo que no quiere nosotros en nuestro caso no hacemos eso porque cuando hacíamos estas demos pues a lo mejor no tenían la gente que había allí no tenían la capacidad técnica para comprobar si esa funcionalidad estaba bien o no estaba bien entonces lo que hacemos cada vez que se termina una tarea se habla con el producto owner se dice mira ya está terminado probadlo en un entorno de testeo y entonces lo prueban y nosotros directamente en el sprint review lo que hacemos es coger la lista esto se ha hecho no se ha hecho funciona además porque puedes terminarlo pensar que todo va bien pero luego que no funcione y a lo mejor en una sprint review de dos o tres horas de reunión no te da tiempo de probar toda la funcionalidad en nuestro caso al probarlo antes pues ya podemos tener un feedback de que eso en realidad es lo que queremos de que no tiene fallo y de que todo funciona como se como se como se esperaba por aquí está luego tenemos la planning que esto es también importante con la planning lo que lo que se obtiene es el el sprint backlog lo que se va a hacer en ese sprint lo que tenemos que hacer hay diferentes formas de estimar cuánto vamos a tardar en desarrollar algo no tiene sentido que incorporemos en un sprint muchísimas tareas si luego no vamos a terminar al final también una parte de la motivación del equipo es que esas tareas se hayan terminado al final si acaban las dos o tres semanas y dice ah pues hemos terminado todo muy bien cumplió el objetivo el cliente está contento y tal si mete 20 tareas pero solo terminas dos pues a lo mejor la sensación aunque esas dos historias tengan mucho valor de producto pero la sensación final es que te han quedado por hacer 18 y no no has terminado entonces lo que se hace es estimar las historias esto es una cosa muy subjetiva depende de cada equipo si el equipo es muy junior por ejemplo o no tiene mucha experiencia o se acaba de iniciar el el proyecto y no no se tiene bueno la experiencia de saber cómo cómo se va a desarrollar pues va a variar todo al final con un equipo ya maduro que sepa que tengan mucha visión del negocio de cómo está todo implementado y demás pues será distinto no se puede una estimación de un equipo no se puede trasladar a otra entonces con estas cartas hay un juego que se llama Scrum Poker que con estas cartas cada uno tiene las suyas y entonces pues se lee la historia se lee en qué consiste la tarea y cada miembro del equipo tiene que votar ¿cómo lo ve él? pues uno es muy fácil y cuarenta muy difícil entonces para que la gente no se sienta acondicionada pues esa uno, dos y tres y saco la carta y con esos valores pues ya se entra en discusión ¿tú por qué crees que es difícil? porque aquí puede pasar de todo como no todos todos los miembros del equipo tienen la misma experiencia pues a lo mejor uno lo ve con un uno o con un dos y otro que no tiene ni idea sobre ese tema pues saca un trece pues no es muy dispar entonces se tiene que llegar a un acuerdo entre todo entre todo el equipo para acordar cuál es el esfuerzo de esa historia luego cuando ya todas las historias están estimadas pues el Product Owner prioriza según el valor de negocio ese valor pues Teresa lo ha comentado hay historias que son súper necesarias luego otras que son importantes y otras que bueno que gustaría tener pero que si no se tienen pues no pasa nada y ya está y esto puede cambiar y no se puede reestimar lo que te parecía difícil al principio del sprint pues va a seguir siendo difícil al final y ya con eso pues ya sabemos la velocidad del equipo si un equipo a lo mejor al principio pues lo que os digo dependiendo de la experiencia puede hacer sprints de 40 puntos y al final puede hacer algunos sprints de 100 dependiendo cuando se va escribiendo experiencia se van haciendo más historias puede conseguir más valor y luego esto se puede ir ajustando lo que os digo al principio puede hacer una historia luego otra entonces ya sabes cuántas historias puede incorporar al sprint luego aquí hay una gráfica que esto mide el trabajo que debes haber hecho o sea no puedes dejar todo el trabajo para el final sino que aquí tienes tu gráfica aquí arriba representa todos los puntos de historia que tienes para ese sprint todas las tareas que se van a hacer y teóricamente deberías seguir esta línea para que al final del sprint no te quede ninguna si vas por debajo significa que has hecho más de lo que deberías o sea en este punto te quedan menos historias por hacer que la teoría que debería ser aquí o un decremento lineal si vas por aquí arriba pues significa que te quedan más historias por hacer que lo que deberíamos ahí estáis asustados y aquí pues evidentemente no se han terminado todas las historias nos quedan historias por terminar cuando deberíamos estar a cero al final del sprint eso se llama bar down chart e indica bueno pues el progreso del sprint sobre los días para que no lleguen las dos semanas y no nos hayamos dado cuenta de que no hemos hecho nada y bueno esto aquí para saber cuál es nuestra velocidad pues cuando pasen dos o tres sprints porque a lo mejor uno no tiene no es representativo de tu velocidad pero cuando ya pasan más tiempo en el desarrollo pues ya puedes sacar conclusiones y luego tenemos esta parte que es muy importante que son las retrospectivas esto bueno al principio te puede parecer un poco no sé innecesario ¿no? porque también si un equipo es nuevo está ahí tienes tu reparo en decir que no ha ido bien a lo mejor lo puedes ver como una forma de apuntar a alguien o echarle la bronca porque no ha terminado una parte o porque la demo ha fallado algo en fin un montón de cosas que puedes verlo como pues eso una reunión para atacar al compañero de equipo pero para nada al final siempre tienes la oportunidad incluso de dar la gracia a gente del equipo que lo ha hecho muy bien que a lo mejor en el día a día pues no te para decir oye mira que muchas gracias por ayudarme este día que estaba ahí agobiado con una tarea y al final hicimos el trabajo juntos y fue bien y tal y luego todo tiene que ser una crítica constructiva o sea no es solamente decir esto ha ido mal esto va fatal no podemos seguir así esto es un desastre sino que son elementos concretos que tú tienes que decir que no han ido bien y luego entre todo el equipo buscar una solución y aparte de buscarla luego aplicarla en el siguiente sprint también tampoco son todo sobre cosas que han ido mal sino a lo mejor queremos cambiar algo o se nos ha ocurrido una idea hemos investigado sobre alguna técnica nueva y la queremos probar pues se habla con el equipo si tú el equipo está de acuerdo pues se define y se implementa en el siguiente y si funciona pues ya tenemos una variación de Scrum que a nosotros nos vale y que podemos seguir aprendiendo y bueno que he aprendido esos son diferentes las retrospectivas son como juegos o sí se podría llamar juegos se hacen muchas bueno metáforas de como es por ejemplo un barco si el barco si el aire te sopla entonces son cosas que ha ido bien si tienes un ancla que te retiene que es lo que ha ido mal en fin hay muchos ejemplos de retrospectivas que nos pueden ayudar a darnos cuenta de las cosas que no han ido bien durante el desarrollo y que bueno que podemos mejorar si todos ponemos de nuestra parte y creo que ya con esta hemos terminado esto es Scrum esto es como lo aplicamos nosotros y que nos va bastante bien con ello ya está si tenéis alguna pregunta no he seguido el chat creo que no hay nada de momento no de momento no hay muchas gracias Fabiola de nada ya puede seguir Miguel ahora de tocar aquí tengo la pantalla bueno si os van surgiendo preguntas las podéis poniendo en el chat y al final las contesta bueno pues voy a presentaros a Miguel Ruiz Miguel es un apasionado de la ingeniería y el desarrollo de software descubrió el mundo de la programación en el 2003 cuando abandonó los estudios de economía y se licenció en ingeniería informática por la Universidad de Granada pasó algunos años trabajando en Madrid hasta poder volver a su ciudad natal de nuevo y la parte que más le atrae de su profesión ha sido siempre la técnica aunque ha desempeñado distintos roles en las empresas por las que ha pasado como IT Manager Technical Lead ha participado en proyectos de industria con la banca el sector asegurador la telefonía o la automoción y actualmente Novatec que es la empresa en la que trabaja es uno de los responsables de la consultora en la oficina que tiene situada en Granada por otro lado la mayor parte del tiempo desempeña su función como Backend Software Engineer para una de las mayores compañías internacionales de automoción así que Miguel cuando quieras muy buena ¿me oís por ahí? sí te oímos muy bien vale pues nada muchas gracias por la presentación parece que estaba presentando a alguien más importante pero no al final es todo experiencia bueno gracias por vuestro tiempo aquí espero que por ser la última charla no abandone demasiada gente ya que traigo algunas cosillas interesantes y experiencias que he vivido que quería compartir bueno mi charla se llama People Wearing Acción no sé si conocéis el concepto ahora lo voy a explicar y bueno por no que voy a entrar mucho más en detalle en quién soy ya que ha sido una presentación más o menos bien pero bueno quién soy ¿no? es decir ¿qué hago? yo mi profesión es programador desde estoy programando desde el 2003 en los últimos 10 11 años ya de forma remunerada ¿no? como se dice y bueno eso es lo que me gusta hacer pero claro ¿qué pasa? durante toda mi carrera siempre me he ido encontrando ¿no? con la típica frase de oye no toques eso que funciona oye no hables con este que está en otra área no los típicos problemas departamentales guerras entre departamentos en silos ya sabéis ¿no? la competencia entre equipos entonces bueno me di cuenta de que había algo más detrás de mantener una aplicación o desarrollar un software es decir que cómo se estaba organizando una empresa o los equipos podía afectar en la calidad de ese software ¿no? y empecé a interesarme por las personas que estábamos detrás picando código de ahí un poco también mi rol como bueno mi rol cercano a las personas ¿vale? actualmente en Novatec entre otros roles soy compañero de Fabiola en un proyecto donde mantenemos el backend de un sistema que está conectado a los coches ¿vale? todo en la industria del automóvil y bueno no me voy a enrollar más sobre mi persona vamos a pasar a lo interesante no sé si conocéis el concepto algunos sí peopleware ¿vale? sabéis que tenemos software sabéis que tenemos hardware ¿vale? pero eso no se hace solo o al menos todavía ¿no? todavía no hay demasiada inteligencia artificial aunque sí que hay algunos proyectos pilotos haciendo esto pero bueno mayormente el software desarrollado en personas ¿vale? de aquí el concepto peopleware básicamente incluye todo lo que tenga que ver con los equipos con la gestión de los equipos con la cultura de la organización ¿vale? ¿qué pasa? el concepto se creó o se originó en los años los 80 ¿vale? bueno entre los 70 y los 80 y fue en el mundo del software es decir por eso lo del people lo que pasa que hoy en día ya se puede aplicar a más de un área a más de un dominio ¿vale? y bueno de eso vamos a hablar en la charla pero primero me gustaría que identificáramos porque claro tenemos como dos vertientes ahora ¿vale? voy a hablar de peopleware de management y el management también ha sufrido algunas transformaciones ¿no? ha ido progresando entonces vamos a identificar primero qué sería un modelo tradicional ¿no? lo que se ha venido haciendo hasta ahora ¿vale? a lo mejor a algunos de vosotros os van sonando algunos de los puntos que voy poniendo por aquí ¿vale? es decir podemos identificar un modelo tradicional donde empezamos a ver diagramas de GAN no sé si todos los conocéis ¿vale? metodología encascada planes como decía mi compañía Teresa y Fabiola ¿no? planes que no se pueden modificar es decir yo planeo algo con el cliente me comprometo con él hace meses un año y cuando llega el año lo que el entrego no tiene nada que ver con lo que habíamos hablado o de repente ha habido cambio en medio ¿vale? bueno cientos de diagramas o males miles de email ¿vale? cuando tenemos una saturación de email es que ahí la comunicación está fallando de alguna forma nos encontramos con tonalidades de documentación a mantener que al final el resultado de esto es que no se mantiene y a lo mejor el porcentaje de documentación útil es el 2% y es muy difícil de encontrarla ¿vale? existen grandes equipos equipos muy muy grandes con muchísimos canales de comunicación que están muy jerarquizados la comunicación es vertical esto significa el command control ¿no? comunicación de arriba abajo orden, mando y poca comunicación hacia arriba para feedback o nueva idea ¿y qué pasa? bueno pues empiezan las conspiraciones de empleados empiezan los juegos de trono y tenemos a personas a compañeros compañeras furiosas tristes cabreadas ¿vale? bueno no quiere decir que con que algunos de estos puntos ocurran ¿no? en las empresas o en los equipos ya es un modelo tradicional normalmente son casi todos los que pasan ¿no? por poner un ejemplo muy sencillo ¿no? para identificar este tipo de modelo cuando una persona en una empresa quiere pedir vacaciones ¿cuántos niveles tienen que aprobarle esas vacaciones? su jefe de equipo el project manager el CEO no lo sé ¿vale? o no sé cuando alguien tiene una idea y quiere darle algo que cambia en la cultura de la empresa es decir ¿cómo es esa cultura de cambio? ¿esa idea puede llegar a implementarla o se la va a atribuir su jefe porque se la cuenta y se quiere poner la medalla ¿no? pues todo esto son ejemplos de un modelo tradicional ¿no? entonces bueno hay esperanza ¿vale? o sea decir hay otras formas de hacerlo para las para las primeras que son más orientadas al proceso ya Teresa y Fabián y Fabián han dado una grande introducción a agilidad a Scrum donde podemos poner solución a cómo a cómo llevamos el proceso de los proyectos ¿no? cómo gestionamos los proyectos y para las últimas que tienen que ver mucho con la estructura y la organización de los equipos ¿vale? tenemos management 3.0 pero claro como es decir cuando hablábamos de equipos multidisciplinares autoorganizados ¿no? en Agile ¿cómo conseguimos eso? no se consigue de un día a otro ¿no? es decir no vale solo con instaurar Scrum o algún otro framework ágil y echarlo a andar porque al final quien lo tiene que echar a andar son equipos de personas ¿no? ¿cómo consigues que esos equipos se autoorganicen que tengan confianza ¿no? que maduren pues para eso aparece management 3.0 ¿vale? que ahora vamos a verlo Jürgen Apelo ¿vale? es un holandés que es el principal impulsor de este movimiento ¿no? de este tipo de práctica dice que la gestión ¿no? el management es demasiado importante para que solo lo lleven los managers ¿vale? los gestores me parece una frase muy muy importante que siempre la uso en este tipo de presentaciones porque la verdad no te lo plantea ¿no? nosotros bueno yo siempre he sido muy técnico y al final te cuesta levantar la cabeza del teclado ¿no? y dejar de mirar a la pantalla y decir joder que la gestión es que me influye es que me afecta 100% a mí ¿por qué no también compartir esa responsabilidad? ¿vale? entonces ¿qué nos encontramos? ¿no? ¿cómo ha sido la cultura del management? ¿cómo ha sido la evolución? ¿vale? bueno en una primera etapa lo encontramos en el management 1.0 ¿esto qué sería? ¿vale? esto sería cuando bueno yo creo que ya quedan pocas empresas a lo mejor todavía alguno tiene algún ejemplo ¿vale? pero sería cuando hay una persona que es la que dirige todo ¿vale? entonces lo típico que nació con el taylorismo industrial ¿no? con la primera revolución industrial en los años 1900 hay una persona que es el patrón y luego todo lo demás todas las personas están por debajo y los tratan como engranaje es decir un engranaje me falla una persona afuera y meto otro ¿no? y todo va a funcionar igual porque lo digo yo ¿no? ¿por qué mando yo? ¿vale? entonces sería el nivel 1 y viene heredado de eso del taylorismo ¿no? de intentar separar a la gente que piensa ¿no? a los jefes managers con los trabajadores ¿no? que haya ahí un buen poco en medio y que se vea muy bien la diferencia ¿vale? y bueno esto al final está relacionado también con lo que hablaban mis compañeras del modelo en cascada ¿no? es decir planifico analizo planifico hago desarrollo implemento ¿vale? aparecen los diagramas de Gant ¿vale? aparecen por esta época porque Henry Gant era colega de Taylor o sea que está todo relacionado ¿vale? pero bueno yo creo que ya quedan pocos ejemplos de este tipo de empresas o eso espero pasaríamos luego entonces a un siguiente nivel ¿no? una Gement 2.0 ¿vale? donde yo creo que están la mayoría de empresas es decir empezamos a dar cuenta de que obviamente las personas importan ¿no? al final se dice ¿no? que el recurso más valioso de las empresas son las personas no hay otras ¿vale? pero ¿qué pasa? nos damos cuenta de esto pero todavía las jerarquías no están muy muy en triángulo ¿no? están todavía muy verticales hay una gestión muy predictiva en el que siempre se intenta predecir que va a pasar ¿no? a tiempo vista ¿no? a largo plazo y todavía la comunicación no fluye no fluye para todos lados sigue siendo un poquito vertical ¿vale? pero bueno ya se están dando cuenta se está intentando madurar hacia otro nivel ¿vale? y es donde aparece el Management 3.0 ¿vale? donde lo que se intenta es involucrar a todas las personas sin importar el rol que tengan en la cultura de la empresa ¿no? y de alguna forma alinear los objetivos de los empleados con el de los managers con el de los socios con el de los dueños ¿vale? repartir esa responsabilidad y tratar de ganar compromiso de todo al final es redefinir el concepto de liderazgo como normalmente se extiende a un liderazgo más de nosotros lo conocemos como servant leadership un liderazgo de servir ¿no? de servir a los empleados por así decirlo ¿vale? al final es trabajar juntos y alinear esos objetivos que comentaba o incluso descubrirlos ¿vale? y obviamente aquí claro para conseguir esto lo que tienes que intentar es mantener la felicidad y motivación de los trabajadores como una de las cosas con mayor prioridad y bueno de eso se trata es decir es muy complicado motivar ¿cómo motivamos a una persona? que cada uno tiene sus prioridades personales ¿no? o sus motivaciones pero bueno se trata de incrementar ¿no? de conseguir que la probabilidad de que eso ocurra sea mayor ¿vale? de tener gente motivada y comprometida ¿vale? eso es muy complicado y bueno es cuestión de con una serie de prácticas de herramientas ahora vamos a ver algunos ejemplos ¿vale? que he traído de los que nosotros hemos implementado y sobre todo no para de hacerse preguntas ¿no? de cómo mejorar esto de cómo podemos medir el rendimiento cómo medimos esta práctica que hemos integrado en la empresa cómo podemos recompensar mejor a las personas no sé si vosotros en vuestra empresa tenéis evaluaciones de desempeño es decir una vez al año que te sientas con tu jefe y dices ¿cómo ha ido el año? bueno pues bien mal bueno y cómo lo sabes si no has trabajado conmigo ¿no? pues reemplazar este tipo de evaluaciones de desempeño en fin cómo cambiar la cultura de la organización ¿vale? y bueno lo que os traigo lo que trae Mariamy 3.0 al final es una serie de dinámicas herramientas prácticas talleres ¿vale? muy concretos para ir cambiando todo lo que es la cultura he traído como tres o cuatro no sé si me dará tiempo a todos porque esto es una introducción y no me podría extender mucho tiempo ¿vale? voy vigilando también un poquito no pasarme y luego al final pues me podría hacer cualquier pregunta o duda lo que queráis ¿vale? entonces el primero que os traigo para mí es uno de los más potentes una de las dinámicas más potentes y que más me gusta del Mariamy 3.0 que son los delegation board ¿vale? ¿esto de qué se trata? básicamente tú tienes un manager tiene una serie de tareas y de responsabilidades ¿no? y decide que bueno que quiere probar con esto y que quiere delegarla quiere delegar alguna de esas responsabilidades de alguna de esas tareas ¿vale? pero claro ¿qué pasa? normalmente los managers tienen como un poco de miedo a perder el control porque como que pierde poder ¿no? al delegar o al compartir sus responsabilidades y por otro lado tenemos a los equipos o a la gente más creativa o más visionaria que se lían en cómo en cómo coger esas responsabilidades ¿vale? entonces esto lo que este board este tablero lo que trata es de poner un poco de orden en eso ¿vale? entonces nos encontraríamos como con siete niveles de delegación ¿vale? imaginaros que yo quiero delegar una tarea una responsabilidad ¿vale? y me encuentro con siete niveles siete tipos diferentes de delegación ¿vale? voy a poner un ejemplo para que no nos perdamos que esto es muy teórico ¿vale? esto es un caso real de mi unidad donde el unit lead ¿vale? arriba a la izquierda ¿veis? vista como unit lead ¿vale? es un tipo de manager un tipo de responsabilidad donde en un principio vamos a delegar el hecho de aprobar las vacaciones lo fijaros ahora mismo en la primera fila entonces ¿cómo funciona esta dinámica? o dinámica porque al final esto hay que hacerlo más de una sesión ¿no? el manager decide como decía delegar la aprobación de vacaciones se junta con su equipo a la que se va a delegar esa responsabilidad ¿vale? en una reunión dos las que hagan falta y entonces existe una serie de cartas que la vais ahí arriba en la cabecera con los siete niveles ¿vale? el primer nivel sería el extremo del manager donde el manager o el jefe o el que tiene la responsabilidad él lo decide lo implementa y simplemente se lo cuenta a los demás ¿vale? ese sería el extremo ¿no? eso sería como el manager 1.0 ¿vale? en el otro extremo estaría la persona que recibe esa responsabilidad que simplemente coge esa tarea y la hace luego si quiere bueno dice algo informado lo que sea ¿vale? lo tiene totalmente delegado y entre medias tenemos los niveles en el que en el nivel 2 el manager decide y luego informa ¿vale? en el nivel 3 primero consulta a la persona y luego decide en el nivel 4 es un acuerdo al 50% bueno y así va en el 5 y el 6 pues justo lo contrario ¿no? el 5 sería el manager puede aconsejar al empleado y él lo decide y en el 6 el empleado decide y se lo comenta al manager ¿vale? es una herramienta ¿vale? es complejo el llegar a entender yo en las primeras experiencias así que las sesiones se nos enroscaban un poquito porque es complicado porque lo que se trata es estos son al final siempre se dicen que se aprende mejor con juegos y esto no deja de ser un juego en el que tienes estas 7 cartas te juntas con tu equipo cada uno tiene su barajilla de 7 cartas y cada persona se pone en el lado del manager donde oye yo quiero delegar el tener que aprobar unas vacaciones ¿vale? y entonces por rondas se va sacando lo que cada uno piensa ¿no? pues yo a lo mejor pongo oye pues yo creo que el 4 yo el 5 yo el 6 y el 7 y lo que se trata de llegar a un consenso y argumentarlo ¿vale? pues yo con la unidad llegamos al consenso de que el nivel 7 era lo idóneo para las vacaciones ¿eso qué quiere decir? que yo me da igual cuando se coja cuando se coja las vacaciones es decir las coge cuando mejor le viene discutida obviamente con su equipo de trabajo si hay algún entrega o algo pero no tiene que pedirme permiso ni pedirme consejo ni avisarme se las coge y punto ¿no? lo mismo tenemos otro ejemplo por ejemplo con trainings y conferencias ¿no? es decir ¿cuándo hay que hacer cuándo puedo ir a una conferencia o a una formación? ¿vale? en este caso llegamos al consenso de que el nivel más adecuado era el 4 eso significa que al 50% debería de ir a una conferencia que tuviera sentido con su trabajo ¿vale? no cualquier conferencia de cualquier tema ¿no? por otro lado a lo mejor a mí me interesa que vaya más a una conferencia que está más relacionada con el trabajo entonces bueno esto al final se tiene una discusión y llegamos al acuerdo de que para asistir a una conferencia estuviéramos al 50% que nos llegáramos a un acuerdo entre los dos ¿no? hay muchísimos más ejemplos estos son cosas muy básicas de responsabilidad algunas no tendrían ni que estar aquí pero sí que me parecían buenas para ponerlas de ejemplo sí que os lo recomiendo que aunque no podréis no sé si tenéis oportunidad de implementarlo en vuestras empresas pero que lo probéis con algún equipo o incluso con amigos ¿no? porque sí que algo que es una práctica que irrumpe mucho que rompe con con la jerarquía y rompe con con las actuales responsabilidades de los jefes ¿vale? luego si tenéis dudas o lo que sea me vais preguntando vamos con la siguiente otra cosita que nosotros usamos ¿vale? son los calendarios nico-nico o calendarios de la felicidad que también se conocen donde cada persona cuando abandona la oficina o termina de trabajar en casa o donde esté pues simplemente pone un smile una carita ¿vale? usamos tres colores verde, azul y rojo para identificar en qué estado de ánimo terminamos el día ¿vale? habréis visto esto mucho ahora en los aeropuertos ¿vale? es decir los calendarios de felicidad estaban antes ahora lo que se usa es estos colores ¿no? con los tres botones verde, azul y rojo cuando sale de los lavabos para ver si qué tal te ha parecido la limpieza de los lavabos o el servicio de algo si usas mucho para recoger feedback pues esto igual lo usamos para recoger información sobre el estado de ánimo de la gente ¿no? entonces bueno esto te da mucha información de hecho ahora también estamos trabajando con una herramienta digital porque obviamente con esto del coronavirus pues hay que adaptarse y ser ágil ¿verdad? ¿y qué nos da? pues mira podemos identificar patrones podemos identificar tendencias esto esto es del año creo que este es del año 2018 o 2019 ¿vale? ya vamos casi todo el año ahí y entonces pues bueno puedes ver el estado general ¿no? o si incluso con la línea roja ¿no? que sería que alguien se va mosca o se va triste o se va frustrado del office si ves que esa línea está sobrepasando las otras dos que joder es que algo va realmente mal al final no olvidemos que la felicidad es algo muy subjetivo ¿no? y no todo el mundo tiene que estar súper feliz ¿vale? pero sí que es verdad que cuando a lo mejor la mayoría de la gente está cabreada ¿no? o se va poniendo la cara roja pues sí que pasa algo ¿no? y es una buena forma al final un radiado de información y una buena forma de identificarlo ¿vale? como decía se llaman calendarios Nico Nico llevamos ya muchos años usándolos y si alguien se anima o está interesado en saber más pues nada que contactéis con nosotros venga vamos por otra las Kudo Cards estos son ¿vale? al final se trata de hacer un reconocimiento público y por escrito algún compañero o compañera ¿no? sobre algo que algún trabajo que le ha salido bien o algo que le ha costado trabajo o algo que se ha decidido hacer ¿vale? y bueno al final son pequeños gestos de gratitud que lo que hacen es aumentar la motivación intrínseca de los equipos ¿no? y de las personas y el hecho de que sea un reconocimiento público pues más todavía ¿vale? también por otro lado ¿vale? de otra perspectiva lo bueno es que aquí no hay niveles ni hay jerarquía es decir el público se da de tú a tú de par a par es decir da igual el rol que tenga o la responsabilidad que tenga o sea cualquiera es libre de agradecerle a alguien algo o de darle un feedback ¿no? de dar una buena por algo ¿vale? entonces nosotros lo escribimos lo dejamos por escrito y tenemos varios muros por la oficina donde vamos pegando ¿no? este reconocimiento ¿vale? eso bueno al principio empezamos así y lo hemos ido evolucionando ahora tenemos como podéis ver ahí tenemos un como un buzoncito si lo estáis viendo sí donde lo que hacemos ahora lo escribimos lo metemos ahí y bueno antes del coronavirus pues nosotros todos los viernes nos juntábamos a desayunar sacábamos el buzoncito sacábamos las cartitas las leíamos allí y bueno y dábamos nuestro aplauso y nuestro ánimo ¿no? y la verdad que que súper bien venga vamos por otra los mapas personales esto es otra otra dinámica otra actividad que es muy recomendable cuando alguien nuevo viene al equipo o cuando es un equipo que está recién formado y necesita coger confianza ¿vale? al final se trata de eso de mejorar la colaboración y para mejorar la colaboración y la confianza es que no veo otra forma que no sea el conocerte un poquito mejor con tu compañero muchas veces que estamos trabajando siempre al lado uno del otro y te das cuenta y dices que no sé qué hace en su tiempo libre que no conozco nada de su vida ¿no? se trata de eso de aprender un poquito de la otra persona de tu compañero de la historia de su vida y para eso usamos los mapas personales que no dejan de ser mapas mentales no sé si alguno había usado esta herramienta donde tú tienes una idea en la cabeza y con un mapa mental pues la pones como raíz de ese mapa ¿no? y empieza a expandir sus raíces su hoja y empieza a desarrollar esa idea ¿vale? no deja de ser una implementación de mapas mentales ¿cómo lo usamos nosotros? pues bueno en el centro ponemos el nombre de esa persona hay muchas formas de hacerlo ¿vale? se puede hacer en pareja se puede hacer cada uno desarrollando su mapa personal y luego presentarlo hay muchas formas ¿vale? pero bueno básicamente se pone el nombre de la persona o una foto o un dibujo lo que sea en el centro y se suele hablar de esos nodos ¿no? de la familia de los hobbies mi tiempo libre de mi trabajo ¿no? por qué empresa he pasado qué roles he tenido qué logros lo que se quiera compartir aquí no hay aquí sí que es verdad que no hay una regla cada uno habla de lo que le apetece ¿vale? pero bueno es una plantilla ¿vale? de trabajo de tu de tu estudio de tu casa donde vives donde veraneas no sé tus objetivos tus valores ¿no? qué valores son prioritarios para ti no sé a mí me motiva que la empresa sea sostenible que siempre sea algo nuevo ¿no? a mí me motiva que no haya demasiado cambio no sé puede hablar de tu amigo ¿vale? se trata un poquito de darte a conocer personal maps también muy muy bueno y bueno no me voy a enrollar mucho más llevo ya 20 minutillos estos son algunos de los libros que he leído que sí que recomiendo si os interesa este nuevo modelo de liderazgo ¿vale? en el management en español solo tengo estos dos de Javier Garzal los dos de la derecha ¿vale? people wear equipo ágil y 23 historias de equipo ágil son muy cortitos y muy muy interesantes con muchas experiencias compartidas el libro principal de management 3.0 es el de abajo el managing for happiness ¿vale? donde vienen todas las prácticas que he mencionado y muchas más y vienen muy desarrolladas y con muchos ejemplos traen muchas fotos también y bueno el primero es de people wear de 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 ton de marco que ese es obligado ¿vale? porque ahí es donde se donde se crea el concepto este y luego uno que me gustó muchísimo el de reinventando organizaciones de Frederic Lalux ahí habla de las organizaciones stills ¿vale? no es management 3.0 como concepto pero al final está todo relacionado ¿vale? iba contando también todo esto que yo he contado donde el management 3.0 ve tres niveles este me parece que veía cuatro o cinco le ponía un color a cada una y también muy recomendable luego si ya queréis de verdad cambiar el mindset ¿no? de la cultura en las empresariales el del libro de la democracia ese ya ese es muy bestia se recomiendo que lo dejéis para el final porque si empezáis por habla de habla de las empresas como sistema de células ¿no? como en círculos ¿no? y vas formando círculos que van teniendo su borde interacional con otros círculos y ese lo si queréis leerlo es muy recomendable pero después de haber leído lo otro y bueno no tengo mucho más para para hoy gracias por no haber oído demasiada gente y creo que tengo un poquito de tiempo para preguntas o dudas muchas gracias Miguel de nada si efectivamente tenemos un poquito de margen o sea que o bien libremente abrí vuestros micros y preguntáis a Miguel o las ponéis en el en el chat y las vamos leyendo y bueno deciros también que esta conferencia esta sesión se está grabando con lo cual la colgaremos en el canal de Youtube si la queréis luego consultar más tarde la tendréis disponible veo aquí que han colgado una pregunta a ver voy leyendo si te parece Miguel o no sé si las ves tú también dice se puede en el chat dice se puede aplicar bien Scrum en equipos pequeños 3 o 4 personas donde tenemos problemas para cubrir los diferentes roles no sé muy bien si esta la contesta más Teresa o Fabiola la puedo contestar pero como mis compañeras se han metido mal vaya yo puedo contestar mi caso personal nosotros bueno en realidad el equipo donde estamos trabajando son el proyecto entero son 40 personas pero estamos divididos en equipos más pequeños y en mi caso concreto empezamos el equipo éramos 3 y luego se incorporó otro compañero así que somos 4 actualmente y si que se puede aplicar bien evidentemente el Scrum Master no pertenece al equipo sino que el equipo de desarrollo somos 4 personas solamente y si va bien lo único que bueno que tiene que ser más multidisciplinar en este caso o a lo mejor no tan especializado que siempre puedas consultar con alguien que a lo mejor tenga más conocimiento sobre un tema concreto y demás aquí prima la comunicación todo vale preguntan también por aquí os da las gracias y dicen ¿sabéis de algún ejemplo donde se haya implementado tecnología ágil en investigación básica o clínica? no sé en quién puedo sí yo no he trabajado directamente pero sí que tengo un compañero que estuve trabajando no sé qué empresa del norte hacían temas de grafeno investigación con grafeno entonces al final es extraer los principios y aplicarlos a tu contexto se puede es un poco es no diría que en todas las ocasiones se puede utilizar Scrum y mucho menos pero sí en mucho más de la que nos imaginamos lo que tienes que hacer es la memoria anual de la empresa ¿cómo lo hago con Scrum? bueno pues es una cosa que normalmente nos lleva yo qué sé cinco semanas es príncipe una semana al terminar la primera semana ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que tener una memoria anual terminada entonces ¿qué es lo que haría? diría vale ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo que sí o sí no puede faltar? a lo mejor las cuentas anuales el resumen de proyectos del año que solo me va a dar tiempo de hacer una lista y las líneas estratégicas del año que viene por eso ya lo tengo al terminar la primera semana entonces empezamos la segunda semana ¿cómo refinamos sobre esto? ¿cómo ampliamos el producto? pues entonces las cuentas anuales en vez de ser solamente ahí los números voy a hacer una explicación de los proyectos voy a hacer una pequeña ficha de cada proyecto y voy a añadir la carta del presidente yo qué sé tercera semana no sé si en cualquier momento si por lo que sea no me meten mucha prisa y dicen ay que la tienes que tener en tres semanas ya la tengo habré dejado fuera las cosas menos interesantes entonces ver un poquito cómo cogemos los principios y los valores y los llevamos a tu contexto muy bien el siguiente bueno aquí da muchas gracias Miguel súper interesante voy a plantear en mi equipo el Nico Nico Calendar porque ahora resulta incluso más necesario bueno esto no es pregunta genial que sepa que ahora dicen en relación al tipo de sistema holocrático heterárquicos y demás una de las claves del éxito es la propia selección de personal en organizaciones ya sentadas donde tienes que trabajar con lo que ya tienes es muy complicado plantear cambios en una administración pública es todavía más difícil bueno una reflexión no sé si estáis de acuerdo o queréis comentar algo bueno puedo comentar o hacer mi propia reflexión sí que lleva mucha razón es decir no sé si seguirá siendo así cuando yo tuve un poco de contacto con la administración pública se está usando una metodología que era métrica versión 3 donde era un modelo totalmente tradicional y encascada vale respecto al proceso es muy complicado cambiarlo porque hay que hacerlo casi por leyes pero sí que es verdad con respecto supongo que también se trabaja en equipo alguna de las prácticas se puede empezar usando al final bueno se trata de ir cambiando ese modelo por lo menos las personas ir cambiando la mentalidad de las personas o la cultura de cómo hacerlo muchas veces se dice que el problema como podría ser la metodología esta hace la unión de los demás muchas veces si tienen esto la gente se une porque comparte que el proceso es una mierda que el estar con esta metodología no puede ser crea esa como felicidad relativa en los equipos entonces bueno sí que tengo tenía compañeros cuando estuve en Madrid que estaban en administración pública y estaban empezando a usar algunas de las prácticas ágiles vale obviamente sin poder salirse mucho de la metodología vale pero bueno al final es proceso se trata de alguna forma irlo cambiando lo que pasa es que es complicado vale y lo que sí tenéis muy cerquita la Junta de Andalucía acaba de sacar un pliego la semana pasada para nuevos sistemas de innovación y aplicación de lo que seguimos ahí en la Junta de Andalucía hasta que poco a poco hemos entrado sí yo quería oye muchísimas gracias ha sido súper interesante y muy motivador ¿no? y muy emocionante y muy optimista además porque yo creo que hace mucha falta yo quería preguntaros un poco sobre eso de tiempos ¿no? o sea si ahora si quieres hay esa intención ¿no? en la Junta de Andalucía en las instituciones ¿cuándo creéis que o sea porque yo creo que ya se van teniendo resultados incluso en las primeras semanas ¿no? un poco de eso de motivación de alinear esfuerzos pero un poco cuando en vuestra experiencia ¿cuándo creéis que son más visibles esos resultados? no sé qué decir que porque claro el tema de cultura es lo que siempre tarda más en cambiar ¿no? las personas y esa cultura y hay determinados sectores ¿no? el sector por ejemplo de los médicos pues hay médicos súper con muchas ganas de cambiar y muy innovadores pero hay otros que a lo mejor pues tiene una tendencia como más o la administración ¿no? que son más tradicionales por así decirlo entonces ¿cómo podemos porque es lo que siempre se lucha y a mí el tema de cultura es muy complejo ¿no? entonces por saber un poco de tiempos para tampoco frustrarse ¿no? si vemos que no se está consiguiendo los resultados adecuados no sé si me explico la pregunta hombre para mí es más un camino nunca tiene fin siempre puedes hacerlo mejor ya ya no no por supuesto es bastante en mi experiencia bastante contagioso quiero decir que cuando empiezas en una empresa y coges a lo mejor un proyectito plato normalmente funciona mejor que lo tradicional es muy transparente es muy divisible todo el mundo empieza a cotillear ¿qué estáis haciendo? ¿por qué? ¿cómo lo habéis hecho? yo también quiero yo también quiero para mí eso es la mejor forma cuando realmente es en lugar de ser empujado a la gente obligada vamos a trabajar así son ellos mismos los que te dicen oye yo quiero probar también en mi equipo es verdad que se pueden obtener los resultados muy rápidos o sea si la gente está enchufada y le apetece empezar a trabajar de esta manera una vez trabajé con una empresa que llevan cuatro años intentando sacar un software y todavía no tenían nada porque no hacían más que discutir cuál iba a ser la mejor manera el diseño no sé qué se ha acabado empezamos a hacer y en seis meses tenían ya en una feria estaban presentando una demo después de estar cuatro años que no podían o sea yo creo que si se coge con ganas se puede dar la vuelta bastante rápido no sé qué pensáis si no yo comparto totalmente eso es decir al final no hay un plazo o un límite para mí es un camino es decir en el momento que alguien nuevo se incorpora a la empresa tienes que volver a adaptarlo es decir al final cuando entra alguien nuevo o alguien se va la cultura de la empresa se está viendo afectada al final somos personas que cada uno aportamos mucho entonces bueno es algo constante sí que suelen simplemente añadir que para eso es muy importante tener sistemas de medidas de lo que se va aplicando es decir cualquier herramienta Agile o Framework que queráis empezar a usar tenéis que tener un sistema de medida para decir oye esto está funcionando o cómo sé si está funcionando porque si no es muy complicado saberlo es simplemente eso yo por mi parte añadir perdona que nuestro equipo se está haciendo el proyecto piloto del tema de las métricas de tener métricas de de diversos factores que se pueden medir del rendimiento del equipo de cuántas historias se acaban de todo esto para nosotros tener una visión de que estamos logrando el objetivo y de que el proceso es válido en nuestro caso entonces el tema de las métricas como ha dicho Miguel siempre es bueno o algún tipo de encuesta si estás cambiando algún otro concepto o demás para saber que la gente está contenta en lo que se está haciendo muy bien continuamos que hay algunas preguntillas más por aquí preguntan ¿qué amenaza o límites tiene Scrum? o sea para mí más que amenazas es que Scrum es una herramienta entonces hay problemas que te resuelve Scrum y otros que no por eso te digo que no en todos los casos es aplicable si tú estás construyendo un producto que puede ser construido de esta manera iterativa incremental un equipo un poco multidisciplinar entonces casi seguro que te va a ayudar si tú lo que tienes por ejemplo es un flujo continuo de tareas imagínate que lo que haces es que estás resolviendo incidencias me llega una incidencia la termino me llega otra incidencia la termino ahí no estás construyendo ningún producto de manera cada vez más grande entonces tampoco será tan útil entonces depende del contexto hay problemas que se resuelve y otros en los que no 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 pega no te va a ayudar exactamente yo lo que veo cuando se intenta por estar de moda o algo meter Scrandom de donde no hay que meterlo en tipos de dos personas tres personas al final es contraproducente porque está obligando a otras personas que ya de por sí están sentadas juntas a seguir una serie de pasos y de prácticas que no necesitan porque ya los tienen en su día a día así que bueno no amenazas o límites pero lo que yo he visto por ejemplo en mi experiencia al final son cosas de las personas es decir por ejemplo el Product Owner es un rol o es el rol de los más importantes en este tipo de framework y que no esté disponible o ese tipo de cosas que no tenga al Product Owner disponible pues ya no tiene por ejemplo el Spring Barlog que tiene que priorizar ya está viendo a ver oye ¿qué hacemos? ¿hacemos esto antes? habla con el Product Owner es que no me coge el teléfono ¿vale? una de las cosas o amenazas bueno los problemas que me he encontrado ha sido ese la no disponibilidad de esta figura muy bien a ver preguntan por aquí ¿alguna idea clara para convencer a gerencia de la empresa de la importancia de la agilidad? desde IT vemos y sufrimos la desorganización y las pérdidas de foco a nivel estratégico constantemente con todo eso con todo lo que eso conlleva a ver que entiendo Alberto es lo que pasa o sea cuando tú intentas hacer una islita de agilidad en una empresa que es absolutamente tradicional genera un montón de fricción alrededor por eso ahora está muy de moda lo que se llama Business Agility que es cómo conseguimos llevar la agilidad a negocio o sea tener una empresa ágil a mí no me interesa tener IT ágil con eso no ganamos nada o sea yo quiero que el ciclo completo desde que alguien tiene una idea hasta que esto llega al mercado y pasan cosas antes y pasan cosas después de llegar a IT eso es lo más rápido posible ¿no? y respondemos rápido entonces bueno eso sería una conversación mucho más larga luego me das un toque y hablamos es un problema muy habitual ya te digo es esto y a lo mejor te puedo mandar algún enlace algún link de comprender la agilidad a nivel empresarial porque es uno de los problemas que tenemos ahora mucha agilidad en IT pero luego y que si me están repriorizando tengo que hacer siete proyectos a la vez y me piden una planificación me piden una fecha me piden un presupuesto cerrado ¿cómo puedo hacer agilidad en IT? no tiene mucho sentido te entiendo si yo también he pasado he pasado por esa experiencia al final si o si necesita un sponsor en la capa de gerencia o en el consejo de dirección o alguien que esté muy arriba que sponsorice ese cambio de cultura o un proyecto piloto pero un proyecto piloto que no sea solo en IT como bien decía Teresa sino que incluya a todas las áreas de ese producto a negocio a marketing a áreas que se vean afectadas empezar con un proyecto piloto pequeñito con la sponsorización de alguien de más arriba y van a ver los resultados tienen que ir viendo cómo va y lo que se consigue con esto pues preguntan por aquí también o comentan dice siempre decís que estas metodologías se crearon para el desarrollo de software pero son aplicables a cualquier área sin embargo todos los ejemplos que ponéis son de diseño de software ¿conocéis casos reales de aplicaciones en otras actividades o campos? Sí y te puedo contar por ejemplo hace años aplicamos Scrum en los proyectos estratégicos de una compañía industrial que hacían rodamientos y entonces ellos querían hacer con Scrum proyectos de estos que son transversales a toda la organización por ejemplo había uno que era optimización de costes de proveedores nada que ver con software el objetivo era pagar menos a los proveedores entonces ¿cómo se hizo? pues la forma en la que lo habían hecho otros años que sea un proyecto recurrente es el director de compras es su problema este únicamente es su problema de compras entonces hace un análisis de todos los productos que compramos a qué precios no sé qué y entonces luego este análisis se lleva al comité de dirección es una cosa farragosa ¿cómo se hace eso con Scrum? ¿vale? si el objetivo es reducir costes ¿qué tenemos que tener al acabar el primer sprint? tenemos que haber por lo menos reducido un coste entonces lo que hicimos es elegir una única pieza que ellos compraban muy habitualmente y que tenía mucho margen de ahorro pensaban ellos y durante el sprint se exploraban distintas maneras de reducir el coste de esta pieza pues comprarla en China comprarla sin pulir y la pulimos al llegar renegociar con el proveedor actual comprar otro modelo que es más caro pero que dura más en fin digamos que ese era el contenido del sprint se exploraron las distintas estrategias y al acabar el productor eligió no sé si era una o la combinación de dos y lo bueno de ello es que se podía calcular inmediatamente cuál era el ahorro o sea normalmente en un año nos gastábamos tantos mil en estas piezas y a partir de ahora nos vamos a gastar 80.000 euros menos siguiente sprint otra pieza otra pieza otra pieza o sea es generar valor conseguir el resultado que pretendes aunque sea en pequeñito desde el primer momento no sé si este ejemplo aclara algo nosotros por ejemplo usamos Kanban nuestro departamento de talento de recursos humanos usamos Kanban para el proceso de recruiting es decir mantenemos nuestro nuestro fósil por así decirlo donde son cada proceso que se está llevando con los diferentes estados y bueno ahí se está usando Kanban también conozco departamentos de marketing donde lo suelen usar bastante al final incluso a nivel personal puedes hacerte tu tablero Kanban luego tengo ejemplos de unos compañeros que son profesores de universidad donde usan Scrum y lo que hacen es que sus productos son las prácticas las prácticas de los estudiantes entonces las prácticas serían como el producto dividen a la clase en equipo y le han enseñado Scrum como un framework de gestión de proyectos donde van por cada mes creo que es donde van evolucionando esas prácticas junto en equipo y donde van haciendo reuniones no sé si eran todas las reuniones todos los eventos pero bueno es un ejemplo que sí que me pareció interesante hay ejemplos por ahí en YouTube y en Internet de charlillas de aquí en España sobre sobre dónde aplicar o cómo se ha aplicado Scrum en otras áreas Muchas gracias aquí hay alguien que dice algo no entiendo bien ya que todas estas técnicas no parecen muy ágiles a ver qué podéis decirle Lo entiendo porque hemos embutido en una hora un montón de términos y de reuniones y de eventos y tal o sea quédate con no vamos a acertar al principio o sea las ideas de qué es lo que queremos hacer van a estar cambiando decidimos en periodos cortos al principio decidimos qué es lo que vamos a hacer y al final está terminado y lo enseñamos aprendemos del feedback y volvemos a decidir todo lo demás es a veces complicación innecesaria Ya la última ponen por aquí qué pensáis del sprint cero En mi caso eso no existe es una opinión muy personal para mí no existe un sprint cero supongo que el sprint cero Manu te refiere a un sprint de planificación para los siguientes sprints o algo así yo en mi experiencia siempre que hemos estado usando Scrum desde el primer sprint llámalo cero llámalo uno se entrega algo ¿vale? se entrega algo que obviamente la primera vez va a ser un artefacto súper pequeñito pero que es funcional Bueno por aquí os da la gracia no sé si alguien más tiene alguna pregunta quiere abrir el micro con libertad y comentar algo tenemos unos minutos todavía No, yo simplemente os quería decir que si no sois del sector software a lo mejor os ha interesado os ha parecido por lo menos que vale la pena explorar un poco más pero no sabéis muy bien cómo trasladarlo yo sin ningún problema escribidme llamadme hablamos y os intento echar una mano como como encaminar os voy a poner de todas formas aquí mail si queréis cualquier cosa lo digo en serio no es de boquilla que me llaméis sin ningún problema que la gente luego se parece que se corta yo hay un montón de gente que me llama o tengo tal problema no sé cómo resolverlo con confianza Muy bien chicos pues no sé muchas gracias Muchísimas gracias bueno a Teresa a Miguel y a Fabiola ha sido súper interesante la sesión muy práctica y muy para mí desde luego muy interesante que yo personalmente no conocía esa metodología así es que pues nada lo dicho gracias a todos los que habéis participado y os esperamos en la siguiente sesión Gracias Adiós Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!